Noticias. Han despedido a todos los empleados por contrato de la Secretaría de Trabajo y se ha pronunciado ya el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social porque no respetaron los acuerdos. Se debía respetar, según esta información, los contratos de personal que tenía varios años de antigüedad y han despedido a todos los empleados por contrato de la estatal. Se informa lo siguiente, según esta manifestación por parte de la Secretaría y le envían este comunicado a la abogada Leslie Saray Serna. Por medio de la presente nos dirigimos a usted en fecha 18 de febrero de este presente año. Tuvimos una reunión para establecer un vínculo de acercamiento entre patrono y trabajador, a lo cual dimos a conocer un sinnúmero de problemas que existen a lo interno de la Secretaría de Trabajo, de los cuales estamos creyendo en los mismos. En dicha reunión se trató el tema de los contratos, a lo cual expusimos que era un grupo de compañeras y compañeros que tienen la antigüedad suficiente para gozar del derecho y la estabilidad laboral, siendo un derecho humano y de trabajador. Y a la vez poniendo en su conocimiento que estos compañeros ya tienen proceso de demanda ante el juzgado competente y así mismo en años anteriores se hizo el reintegro de un grupo de compañeros que demandó y fueron reintegrados a sus puestos pagándoles como indemnización salarios caídos, haciendo una carga innecesaria al Estado, ya que todos ellos desempeñan muy bien su trabajo y se les está terminando el contrato sin justificación. Y aparte de eso, a estos empleados todavía no se les ha pagado los salarios hasta el mes de febrero. Así que reiteramos, se han despedido a todos los empleados de contrato de la Secretaría de Trabajo. ¿No se establece de qué cantidad de trabajadores hablamos? No, todavía no. Pero está claro que ha llegado y eso pasa y es normal en los cambios de gobierno, no hay por qué asustarse. Llegó la escoba. ¿Y se van sin prestaciones? En este caso sería la escoba rojinegra, porque la gente de Libre, que en su momento trabajó para llegar al poder con doña Xiomara Castro, pues va a tener esta oportunidad ahí en la Secretaría de Trabajo, donde hay barrida. Hay barrida, no hay renovación ya de contratos y se va una buena cantidad de empleados y ahí seguramente habrá oportunidad para la dirigencia, para el activista de Libertad y Refundación. ¿Y sabe dónde puede existir oportunidad de trabajo? En muchos sitios donde hoy ya se han pronunciado algunos sectores y hablan que por el problema de las comorbilidades no quieren trabajar. Entonces, si no trabajan, pues van a sustituirlos. Y en otra de las instituciones.